Sin un fin Sin un fin Hay un mundo que no termina Sin ayer y sin un mañana Todo es hoy Sin tus manos, manos grandes Manos que no tienen fin No me importa ya la luna Ni me importan las estrellas Para mí serás mi estrella Para mí serás la luna Porque tú eres todo cuanto Todo cuanto yo deseo Sin un fin Hay un mundo que no termina Sin ayer y sin un mañana Todo es hoy Sin tus manos, manos grandes Manos que no tienen fin No me importa ya la luna Ni me importan las estrellas Para mí serás mi estrella Para mí serás la luna Porque tú eres todo cuanto Todo cuanto yo deseo Sin un fin 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 Gracias.